Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy con una entrevista realmente interesante que nos da Wendolin, escúchenlo usted. Wendolin revela en exclusiva Ventaneando que hace un año vivió una crisis con su esposo Todd Hill derivada de las complicaciones que tuvo su hija Hannah al nacer y de un desastre en casa, pero afortunadamente logró rescatar su matrimonio. Después de lo que nos pasó con Janita, mi esposo y yo, cada quien vivió un duelo individual y los dos estábamos viviendo un duelo horrible, que no sabíamos cómo nos afectó en toda la casa y otras situaciones, no solamente pasamos lo de Hannah, sino después se nos destruyó la casa, literal. Tuvimos una tubería rota, hizo unos daños, más los dos viviendo con un estrés horrible, más un cambio de vida de que somos papás ahora de dos. Todo ese dolor y todo ese cambio que tuvimos individualmente a la hora de juntarnos fue una explosión, pero tuvimos la inteligencia suficiente de poder ir a terapia y seguir trabajando en pro de la familia y en pro del matrimonio. Sobre la salud de su hija, quien al nacer fue diagnosticada con neumonía debido a que los doctores no detectaron una infección en la placenta, comentó. Está sana completamente, las cosas que tiene que alcanzar como bebé las ha alcanzado y ya descartaron el autismo, que era una de las cosas que pudiera haber pasado. Además, la cantante relató que la investigación por una presunta negligencia médica en el caso de su bebé quedó en el olvido. No debería haber pasado eso, ellos debieron haber hecho su trabajo y haber cachado esta infección a tiempo, pero como no hubo una secuela, legalmente no hay nada que pelear. La niña está sana, está viva, pues sí pasamos un susto, pero bajo la ley es... ¡Ay, qué mala onda! ¡Ay, qué mala suerte! Y pues lo que sigue. Vamos rápidamente con la segunda parte de la entrevista a Wendolín. Wendolín vivió durante años una batalla contra el peso, de la que se liberó e hizo catarsis en su nuevo sencillo titulado La Cortavenas, con el que motiva a las mujeres a gozar su sensualidad. Es un tema que, como siempre, busco empoderar a las mujeres. Y unas cadenas importantes también que hay que romper es precisamente el cómo se ve uno, la sensualidad, que a veces muchas mujeres gorditas tenemos reprimidas. Por eso es que en el video ustedes ven a una gordita dentro de una cárcel. Y es que el hecho de querer bajar de peso la ha llevado a sufrir severos problemas de salud. Ahorita estoy bien, gracias a Dios ya no he tenido ninguna convulsión. La última convulsión que tuve fue en noviembre pasado. Sí me mandaron ya a un cardiólogo y encontraron que una de las arterias de mi corazón está genéticamente un poquito más grande que las demás. Y hay una pequeña fuga de agua, de sangre. Llegamos a la conclusión de que, gracias a que he estado tomándome todas estas cosas para bajar de peso, mi sistema nervioso, de alguna manera, ya tiene un daño. Y ahora estoy pagando las consecuencias del querer, ya sabes, siempre estar en un peso. Yo ahora pienso, en pro de querer conseguir la salud, que es supuestamente bajar de peso, mejor de mi propia salud. Entonces, pues solamente realmente creo que yo estaba tratando de alcanzar una salud que ya tenía, nada más que en un cuerpo grandote. Para Ventaneando, con información de Daniela Aguilar. Pues qué linda entrevista, qué bárbara. Muchas gracias, Buendolín. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a Ventanear